Yeah, 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 yeah Ariel Kelly, Steak, get out, get out, 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 out Get out my way, get out my way, get out my way, get out my way Yo he decidido servirle en Cristo y dejar mi pasado atrás Lo que la vida me ponga de frente, sigo sliding this with no let... Ella te va a un lado, yo no quiero coro contigo vicio Tú me hiciste daño desde mi inicio Pero le hice caso al pastor Dionisio Por eso fue que no caí en el precipicio Y hoy soy una nueva criatura Prendas diamante y montura dura Biblia bajo el brazo como un desodorante Y tú el que me chequea se da cuenta que estoy alante Quítate de la vía perico que ahí viene el frente Dios me levantó de la acera y el contente Pedí la vida eterna, papá me dijo tente Con la unción que tengo yo hace que todo tente El que en una semana caiga preso cinco días Los dos que no era porque me encondía Hoy soy yo quien predica a los tiguerones Deje de robar la bicicleta a los mormones Tengo un camino por recorrer La victoria voy a mantener No voy a reconoceder Yo he decidido servirle a prisión Y dejar mi pasado atrás Lo que la vida me ponga a defender Sigo alante teniendo un besito Y no te quita, te quito En esto estoy de cuando jugaba taquito Juego esto y no me quito Desde chamaquito Al que me regaña le voy a regalar un besito Si el diablo es una rata Mía al avance tres pasitos Así que mueve De repente llegó la esencia de Herrera Mera El voz de la gozadera Pa' poder lograrlo no tengo que ser tío Ponte pa' lo tuyo que yo estoy pa' lo mío La parada de los seculares Canciones por rhythm en todos los celulares Y eso solamente Dios puede hacerlo El que me critica es porque me tiene celo Así que dile a los que no es de Dios Que se lleve pa' un lao Que llegó el mundial como Luis Palau La mía me quedó mucho mejor que la de Luda La gente es un hilo, baila en Bermuda Tengo un camino por recorrer La victoria voy a mantener No voy a retroceder Yo he decidido servirle a Cristo Y dejar mi pasado atrás Lo que la vida me ponga a defender Tengo un hilo, baila en Bermuda Tengo un hilo, baila en Bermuda Tengo un hilo, baila en Bermuda Yeah man You know I'm an AK I know you know me AK Ariel Kelly Specs on the beat And this day getting to the glory of my Godfather You know Jesus Christ is the number one